Bueno, estamos en Nueva York, en la final de la Copa América, Argentina-Brasil, le vamos a romper el culo a los brasileros Ahí al lado está Novecento, todo argentino Este es un restaurante argentino, lleno de argentinos Otro restaurante, y este es un restaurante brasilero donde voy a ver la final del mundo Con Cacho, Adri, la hermana y todo Bueno, acá voy a ver el partido y vamos a ver cómo gana Argentina